ok hola a todos inicialmente bienvenidos todos a este conversatorio quisiera inicialmente dar las gracias a la universidad politécnica salesiana del ecuador por la gentil invitación especialmente a la persona de el ingeniero jorge luis rojas espinoza que es el director de la maestría de electricidad en la universidad entonces antes que comencemos con temas técnicos típicamente la pregunta inicial es quién es esta persona que está hablando y bueno yo creo que ustedes siempre recurren a una de las herramientas más maravillosas que hay para investigar y es google no mi nombre es francisco gonzález longat si ustedes van a google probablemente conseguirán más de 23 mil entradas donde aparece mi nombre no hace unos días atrás un amigo mío me decía que uno comenzaba a ser famoso cuando google creaba una de estas pantallitas o paneles de conocimiento como lo llaman no entonces mi nombre completo es francisco gonzález longat y yo soy full profesor full profesor en eléctrica el power system engineering en particular en la universidad de southeastern norway ok sin embargo también yo soy el líder fundador y líder responsable de djensis lab que es fundamentalmente el nombre de mi grupo de investigación y que djensis lab son las iniciales de digital energy system al lab ok fundamentalmente el laboratorio donde estamos efectuando investigación y desarrollo para lo que corresponde a sistemas de energía digital ok entonces este amigo mío me decía que uno era famoso cuando comenzaba a tener estos paneles sin embargo la realidad es que últimamente estos paneles son algo estadístico y bueno a veces hasta 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 de forma fortuita aparecen estos paneles ok en particular yo soy ingeniero electricista mención mención potencia y soy doctor en ciencias de la ingeniería en el área de ingeniería eléctrica mención potencia ok y para mí es un gran honor estar aquí trabajando con ustedes con la universidad cubana con la universidad Benefici en elesse similaromos para los teletransambriteria en el área de ciudadanos que ante eléctrica muestra elyon yrint factorsico porque ha Basear aquí con el entrenamiento dentro de las misuras clas Kazお願いします y que la universidad bocquinar eléctriciano evade que pueden tener unos piernas van a ser muy máster que pueden tener un ordenador de acción de la aplicación Tips es el día de hoy el edificio ya que el día de hoy en mi proceso lo ofrece a la Universidad de la Universidad de Fil Lo que vamos a estar tratando de explicar en este corto tiempo es fundamentalmente una descripción del cambio que se ha efectuado en las consideraciones, definición y clasificación de los procesos dinámicos asociados a la inestabilidad de sistemas eléctricos de potencia por la presencia de fuentes o recursos que tienen como interfaz a la red un convertidor electrónico de potencia. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda que tenemos para hoy es bastante rápida, no es muy larga, vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible. Entonces, la agenda que voy a presentar es relativamente corta. Vamos a comenzar con un pequeño repaso o una pequeña revisión de lo que es la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia, comenzando por los sistemas eléctricos de potencia tradicionales dominados por máquinas sincrónicas. Entonces, conversamos sobre lo que es la definición de estabilidad que se publica en el famoso documento del CIGRE IEEE en el año 2004 y comenzamos a hablar de lo que son las escalas de tiempo para los procesos dinámicos o fenómenos dinámicos dentro de sistemas eléctricos de potencia. La idea es caracterizar lo que motivó, lo que definió que en abril del año 2020 se publica un nuevo reporte técnico, el reporte técnico número 77, donde se establece una nueva definición de clasificación de lo de la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Hablaremos en detalle de lo que es la clasificación de esta estabilidad. Para luego entonces hacer una pequeña síntesis, no voy a ir mucho en detalles a lo que son las características principales de los IBR. Los IBR o IBR en inglés es Inverter Based Resources. Es el nombre genérico que nosotros le damos a cualquier recurso que tiene como interfaz un convertidor electrónico de potencia que puede estar operando como inversor cuando entrega energía a la red. Finalmente, antes de cerrar, vamos a hacer la definición de converter driven stability. Vamos a hablar de los dos tipos principales y finalmente un cierre. Tengo que ser sincero, esta presentación tiene contenido más informativo que ecuaciones y cálculos. Es fundamentalmente una presentación sumamente informativa, solamente para generar o producir conocimiento general que cualquier persona con un título de ingeniería pueda asumir. Ok, este tema es bastante complicado, bastante detallado y el tiempo que tenemos no nos daría para cubrir todo esto en sumo detalle. Ok, entonces comencemos con un poco de background, con un poco de de lo que es ver hacia el pasado. Ok, el problema de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia es, si se quiere, uno de los más importantes, más críticos y que ha tenido mucho estudio. No aparece, no aparece inicialmente cuando empieza la empresa eléctrica, porque fundamentalmente cuando empiezan las empresas eléctricas comenzaron de una manera distribuida donde un generador se utilizaba para entregar, para entregar potencia directamente a lo que es la carga, ¿no? Entonces en esos casos, cuando comienza la industria eléctrica, no había el problema porque era un generador alimentando directamente una carga, no había problemas de estabilidad. Los problemas de estabilidad comienzan a aparecer es cuando comenzamos la interconexión entre diferentes plantas de generación utilizando líneas de transmisión, utilizando transformadores y entonces por allá, por la década de 1920, es cuando comienza a reconocerse la existencia de un problema que fundamentalmente se llama el problema de estabilidad. El problema de estabilidad es fundamentalmente que el sistema tenga la capacidad de recuperarse cuando se efectúa algún tipo de cambio. ¿Ok? Ya sea un cambio por una perturbación grande o pequeña, pero tiene que tener fuerzas capaces para restablecer ese equilibrio. ¿Ok? El problema de estabilidad ha sido serio porque ha sido la causa de muchísimos apagones a nivel mundial. Si vemos en la parte inferior izquierda de esta slide, por ejemplo, el apagón del 14 de agosto del 2003 en los Estados Unidos, el famoso apagón del 28 de septiembre del 2003, uno de mis favoritos porque es un apagón causado por inestabilidad de frecuencia, en el año 2003, además de que yo estaba en esa época por Italia y tuve la oportunidad de vivir esto en persona, además de los apagones del 29 de julio del año 95, en el caso de Arizona, Estados Unidos, y el famoso apagón del año 96 en la parte oeste de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas bien interesantes es que la estabilidad del sistema eléctrico de potencia es un subconjunto de la dinámica y fundamentalmente la dinámica es algo que se analiza desde un punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático se puede analizar la estabilidad, hay muchísimas técnicas, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? La estabilidad de sistemas eléctricos de potencia, aunque puede ser analizada con las herramientas de control, tiene características bien diferentes a lo que es los típicos análisis de control. ¿Ok? Típicamente el proceso dinámico, cuando lo analizan desde el punto de vista de teoría de control, se hace desde un punto de vista muy abstracto, un punto de vista muy matemático y donde hay pocas consideraciones desde el punto de vista físico. En cambio, cuando estamos trabajando en sistemas eléctricos de potencia, tenemos mucha conexión con lo que es la física que define o lo que motiva el comportamiento del sistema eléctrico que degenera en una pérdida de estabilidad. ¿Ok? Para serles sinceros, el problema de estabilidad, definir y clasificar la estabilidad, no es un problema nuevo. Es un problema que hemos estado tratando desde hace bastante tiempo. Como les mencioné, el problema de estabilidad lo comenzamos a analizar desde la década de los 20, en 1920. Sin embargo, hay una serie de reportes donde han tratado de definir la estabilidad, donde han tratado de clasificar la estabilidad. El primero de los reportes que podemos analizar lo hace el Comité de Integración de Grandes Redes Eléctricas, que son las iniciales de SIGRE. SIGRE, en 1948, publica un primer reporte donde se está hablando de la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia y lo que corresponde a calidad de voltaje y frecuencia. Para el año 1966, SIGRE actualiza ese reporte, crea un primer reporte que define en términos generales lo que es la relación de estabilidad para sistemas interconectados utilizando máquinas sincrónicas. Para el año 1978, SIGRE sigue efectuando estudios. Recuérdense que el SIGRE es una institución que es altamente orientada a lo que es los sistemas industriales y entonces comienzan a efectuarse una clasificación tentativa y terminologías asociadas con lo que es el problema de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Finalmente, en el año 1982, el IEEE comienza a envolverse, es decir, desde el punto de vista americano, se comienza a involucrar en lo que es el problema de definición, en la definición del problema y los términos asociados, lo que es la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Y se puede decir, se puede decir que ya en el año 82, 83, 90, los americanos estaban muy interesados en esto. De hecho, para ustedes, lo que conozcan al famoso, al famoso doctor Prava Kundur, en su libro del año 1993-94, él publica una clasificación que no era oficial, pero que estaba muy cercana a lo que es la clasificación del 2004 de la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. De hecho, Prava Kundur, con una serie de grandes famosos, Prava Kundur, el caso de Gora Anderson en Suiza, el caso de Claudio Cañizuales, vaya la redundancia que está en Waterloo y que es Ecuador, ecuatoriano, entre ellos Terry Van Kutzen from Bélgica y BJ Vital, en el año 2004 publican este documento que es sumamente importante, que es un grupo de trabajo entre Siegre y Triple E, que definen en teoría y clasifican la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Ese es un documento que cualquier ingeniero electricista de potencia que se respete debe conocer, debe haber leído en forma entera. Sin embargo, una de las características que tiene este documento es que fundamentalmente para el año 2004 los sistemas eléctricos de potencia estaban dominados fundamentalmente por la presencia de máquinas sincrónicas. Máquina sincrónica era la fuente fundamental para producir electricidad en el año 2004. Entonces, la dinámica del sistema eléctrico de potencia estaba dominada fundamentalmente por el comportamiento dinámico de las máquinas sincrónicas. Sin embargo, ese comportamiento electromecánico tiene una serie de características muy positivas. Primeramente, la máquina sincrónica es una máquina bastante lenta. Entonces, los procesos electromecánicos son bastante lentos y comparado con los transitorios asociados a lo que es la red de transmisión y a los otros componentes de red, realmente la dinámica electromecánica es sumamente lenta. Entonces, una de las características fundamentales que tiene la clasificación de estabilidad del año 2004 es utilizar este dominio, el tiempo, separación entre fenómenos para poder efectuar la clasificación. Valga la redundancia, valga el momento de decir que si se desprecian los transitorios asociados al sistema de transmisión y otros elementos pasivos de red, entonces se puede simplificar de manera sustancial lo que es el análisis electromecánico. Luego vamos a hacer un poco más de detalle en esto, pero quiero que vayan tomando en cuenta que la máquina sincrónica fundamentalmente es lenta. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema tradicional como el año 2004, dominado con estas máquinas, con mucha inercia, entonces la dinámica es lenta. Entonces, si nosotros despreciamos los transitorios asociados a la red, podemos utilizar unos modelos y unas herramientas de análisis únicas y exclusivamente para este tipo de fenómenos, los fenómenos electromecánicos. Y por otra parte, entonces podemos efectuar una clasificación para fenómenos muy, pero muy rápidos, y esos fenómenos muy rápidos los podemos llamar fenómenos electromagnéticos. Y esos fenómenos electromagnéticos no son motivos de problemas de estabilidad, porque fundamentalmente estos fenómenos electromagnéticos se caracterizan por tener una velocidad, una velocidad de decaimiento bastante rápido, por ser unos fenómenos locales. Entonces, desde el punto de vista de estabilidad, para el análisis clásico que se presenta en el año 2004, el análisis de los fenómenos electromecánicos no requería mayor detalle ni considerar de ningún momento los fenómenos asociados a escalas de tiempo de tipo electromagnético. Entonces, aclarado esto, vale la pena decir que en el año 2004, cuando se publica este grupo de trabajo conjunto, IEEE, SIGRE, la definición de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia fue una belleza. Fundamentalmente, la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia se dice que es la habilidad del sistema eléctrico de potencia para, dada una condición inicial de operación, reganar o reobtener un estado o un punto de equilibrio luego de ser sujeto a una perturbación física. Con la mayoría de las variables, dentro de lo que prácticamente en todas las partes del sistema, permanece intactas, ¿ok? Esto es algo bien interesante porque cuando nosotros analizamos estabilidad desde el punto de vista de control, nosotros lo que nos interesa del sistema es estable o no es estable. Y dependiendo de la herramienta que utilicemos, cuando mucho lo que podemos estar es interesado en efectuar un análisis de cuál es el límite de estabilidad. Sin embargo, nosotros cuando estamos en estabilidad de sistemas eléctricos de potencia, nosotros tenemos unos indicadores de calidad que están asociados a lo que es la operación del sistema. La calidad de suministro es sumamente importante, entonces, por ejemplo, cuando nosotros efectuamos análisis en control, nosotros no estamos interesados a ver si el voltaje que finalmente se logra la estabilidad está por fuera de los límites de calidad, ¿ok? Sin embargo, yo no voy a entrar mayormente en estas discusiones. Eso es un tema para discutirlo seriamente con alguna persona de teoría de control, pero está fuera del alcance de esta presentación, ¿ok? Siguiendo con mi historia sobre la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia, yo les mencioné lo que es el famoso Prava Kundur. Prava Kundur publica su... el doctor Prava Kundur fallecido publica su libro, Power System Stability and Control, y él ya era parte de lo que es el grupo de trabajo, fue parte de lo que es el grupo de trabajo de procesos dinámicos de sistemas eléctricos de potencia del IEEE. Entonces, en el año 94, cuando él publica su libro, él incluye una clasificación y era una clasificación regularmente conocida, que era la clásica clasificación de ángulo de la máquina sincrónica, ángulo rotórico de la máquina, estabilidad de ángulo rotórico, estabilidad de voltaje, y en el medio él creó una... o incluía una clasificación que se llamaba estabilidad de término medio, estabilidad de largo término, ¿ok? La estabilidad transitoria la dividió, todo el mundo lo conoce, es la clásica estabilidad transitoria asociada a grandes perturbaciones en el sistema, por ejemplo, cortocircuitos, y la clasificó con la otra, que es la estabilidad de pequeña señal. La estabilidad de pequeña señal de ángulo rotórico es fundamentalmente asociado con pequeñas perturbaciones, escalas de tiempo más largas, se pueden utilizar modelos linealizados, etcétera, ¿ok? Y la estabilidad de voltaje en el año 94, Prava Kondula clasifica en estabilidad de pequeña señal o pequeña perturbación y estabilidad de voltaje de gran señal, ¿ok? Entonces, esa fue la clasificación del 94. Primer problema que tenemos en esa clasificación, no aparece la estabilidad de frecuencia. Y es que fundamentalmente uno de los grandes apagones que motivó la aparición de la estabilidad de frecuencia fue el apagón que les dije, que es mi favorito, el apagón del año 2013 en Italia, ¿ok? Entonces, para el año 2004 se publica este documento ISSY, que es un grupo de trabajo conjunto en términos de estabilidad y definición de estabilidad de clasificación, ¿ok? Entonces, en el año 2004 se efectúa esta clasificación y aparece la estabilidad de frecuencia. Pueden darse cuenta que aparece la estabilidad de frecuencia, se encuentra ubicada en todo el medio y la clasifica en estabilidad de frecuencia de corto plazo y de largo plazo, ¿ok? Esta clasificación que les muestro aquí, este documento que les muestro, IEEE, fundamentalmente el documento de mayo del 2004 fue publicado en un transaction de Power System del IEEE, perdón, del IEEE. Entonces, esta es la clasificación que las personas, llamemos maduras, o las personas de datos, conocemos y hemos crecido y hemos llegado a nuestra carrera con esto, ¿ok? Sin embargo, desde hace unas décadas nosotros hemos comenzado a tomar en consideración el hecho de que nuevas formas de generación están apareciendo en sistemas eléctricos de potencia. No es que están apareciendo, sino que se están haciendo dominantes, ¿ok? El uso de energía eólica en sistemas eléctricos de potencia comienza a ser, desde el punto de vista comercial, por allá por el año 1980, durante la famosa crisis energética en California, ¿ok? Entonces, la energía eólica entra, hay varias tecnologías, varios tipos de turbinas de viento, utilizando uno de los estándares, por ejemplo, el estándar IEEE se clasifica en cuatro grandes grupos, típicamente la tipo 3 es la que se denomina el Double Fed Induction Generator, o máquina doblemente alimentada, y la tipo 4 es la que se llama Full Converter, ¿ok? Sin embargo, estos dos tipos de tecnologías de turbinas de viento tienen un convertidor electrónico de potencia, y ese convertidor electrónico de potencia tiene una interfaz que va a red, o lo que se llama un Grid Connected Power Converter, ¿ok? De igual manera, los precios asociados a lo que son las celdas fotovoltaicas, los paneles fotovoltaicos, etc., han decaído drásticamente en tiempos recientes, y en consecuencia, el uso de generación fotovoltaica solar se ha hecho, o solar fotovoltaica, perdón, la traducción está mal hecha, la solar fotovoltaica ha comenzado a ser un elemento importante en la producción de electricidad, especialmente en el sistema de distribución secundario, ¿ok? A nivel residencial, los paneles solares en el techo o en la parte de arriba de las casas, ¿ok? Y más recientemente, gracias a los coches eléctricos, las mejoras de baterías han hecho posible que sistemas de almacenamiento aparezcan en los sistemas eléctricos de potencia, y entonces tenemos otra fuente de corriente continua, en este caso las baterías almacenan energía en forma de corriente continua, que pueden ser conectadas a la red para producir o entregar electricidad o absorber electricidad cuando se están cargando, ¿ok? Todas estas fuentes que les he mencionado, Wind Turbines, Photovoltaic System, Battery Energy Storage System, todos ellos tienen una característica, pueden tener un enlace de corriente continua, y ese enlace de corriente continua tiene un convertidor, un convertidor que llamamos el Grid Connected Power Converter, ¿ok? Típicamente nosotros llamamos este tipo de tecnología IBR, Inverter Based Resources, para aclarar que el resource puede ser, por ejemplo, la turbina de viento, puede ser la batería cuando está generando y el sistema fotovoltaico. Sin embargo, manteremos el nombre inverter, aunque no debería ser, pero se mantiene el nombre inverter cuando estamos cargando la batería, ¿ok? Y eso lo explican varios documentos técnicos, yo no voy a entrar en detalles a eso, ¿ok? Lo que sí quiero que entiendan es que una de las cosas que está ocurriendo es que con la presión ambientalista y los cambios que estamos teniendo en los sistemas eléctricos de potencia, entonces uno de los grandes hechos que está ocurriendo es que estamos decomisionando plantas de generación que se consideran no amigables al ambiente. Ya en algunos países se comenzaron a poner fuera de circulación o fuera de operación decomisionándose plantas que utilizan carbón, plantas que utilizan el búnker 4, por ejemplo, un derivado pesado del petróleo, fuel oil y otras tecnologías muy, muy agresivas al ambiente, ¿ok? Y en vez de utilizar tecnologías, esas máquinas sincrónicas están siendo sustituidas por fuentes de energía renovables, turbinas de viento y sistemas fotovoltaicos. Entonces, lo que está ocurriendo es que en el tiempo el número de máquinas sincrónicas que tenemos conectados se está disminuyendo y el número de power converters que se está conectando está aumentando. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros es que la máquina sincrónica está comenzando a desaparecer dentro del sistema eléctrico de potencia y está apareciendo el convertidor y está incrementando su penetración, ¿ok? En esta gráfica que se muestra aquí aparece lo que es el pasado donde teníamos los sistemas de potencia hace, por ejemplo, unos 90, 100 años donde toda la generación era fundamentalmente máquinas sincrónicas, ¿ok? Muchas personas piensan que lo de la penetración de power converters es algo que no va a ocurrir ni está ocurriendo y que es una mentira, ¿no? Fundamentalmente, si vamos a los indicadores estadísticos y los números que presenta AEMO, que es el Australian Market Energy Operator ya en Australia, para el año 2020 ellos alcanzaron 52% de generación proveniente de fuentes basadas en inversores, ¿ok? Y eso es un gran número porque eso nos dice a nosotros que en un momento en el sistema eléctrico australiano el 52% de lo que se estaba generando provenía de inversores, es decir, la mayoría porque 52 es mayor a 50, ¿ok? Entonces, la minoría se transformó en la máquina sincrónica 48%. Entonces, quiero que vayan viendo que la realidad del futuro en algunos países, del hoy en otros países, es fundamentalmente la penetración de convertidores electrónicos de potencia. Y aquí les muestro, aquí les muestro la tendencia porque algunas personas no creen que esto es una tendencia, es una tendencia real, ¿ok? La tendencia real es que el National Electricity Market publicó el año pasado, perdón, en marzo de este año un reporte y en el mismo dice que hay una gran penetración o la penetración más alta de energía solar y energía eólica, ¿no? 38% en el año 2018, 47% en el 2019, 52% en el año 2020, 52% más que lo que es la generación sincrónica. Pero lo otro que está ocurriendo en el sistema australiano, que va a ocurrir en otros países, es que fundamentalmente se está disminuyendo los niveles mínimos de máquina sincrónica. Ha disminuido el nivel de máquina sincrónica desde 13.7 gigavatios en el año 2018 hasta 10.8 gigavatios en el año 2020. Entonces, lo que les estoy diciendo es que ya el sistema eléctrico, por ejemplo, en el caso australiano, está entrando en condiciones donde hay más del 50% de producción de electricidad proveniente de Power Electronic Converters. Entonces, todo este, todo esto de preámbulo que les he estado diciendo es porque finalmente, luego de varios años y que las instituciones se dieran cuenta de que la dinámica asociada a los Power Electronic Converters está cambiando la estabilidad y en general la dinámica del sistema eléctrico de potencia, entonces el IEEE, el grupo de trabajo de Power System Dynamic Performance, especialmente el grupo de trabajo asociado a lo que es la estabilización, lo que es esta definición de estabilidad y lo que es la caracterización de procesos dinámicos, crea un nuevo reporte. El reporte que se publica en abril del año 2020, el PSTR 77, el Technical Report 77, fundamentalmente establece una revisión de lo que es las definiciones de estabilidad y lo que es la clasificación de la misma o los procesos dinámicos, ¿ok? Entonces lo primero que quiero que entendamos es para poder entender esta clasificación que está pasando y que va a seguir ocurriendo es que fundamentalmente los procesos dinámicos en sistemas eléctricos de potencia pueden ser caracterizados por escalas de tiempo, ¿ok? Las escalas de tiempo están asociadas con las constantes de tiempo que son asociadas a los fenómenos dominantes dentro del proceso dinámico, ¿ok? Entonces esta clasificación ha sido publicada en múltiples libros, algunos de ustedes que conozcan el libro de Pitzauer, creo que Pitzauer fue uno de los primeros en publicar de manera formal en un libro, en un documento académico serio, responsable, lo que es la clasificación de procesos dinámicos en sistemas eléctricos de potencia utilizando el concepto de escalas de tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estos convertidores electrónicos de potencia son realmente rápidos. Entonces, los convertidores electrónicos de potencia se caracterizan por tener unos dispositivos de conmutación, la frecuencia de conmutación de estos dispositivos es bastante alta y ellos tienen asociados unos controles internos que son sumamente rápidos. Entonces, las constantes de tiempo asociadas a los fenómenos dinámicos típicamente están en la escala de microsegundos hasta algunos segundos, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tradicionalmente incluíamos dentro de la banda de fenómenos electromagnéticos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que está pasando ahora es que los controles asociados a los inversores, a los IVR, están fundamentalmente entrando en lo que es la escala de tiempo asociada a los transitorios electromagnéticos, ¿ok? Sin embargo, el convertidor electrónico de potencia también tiene otro control que vamos a conversar dentro de un rato, que son controles más lentos, son controles semejantes a los que tiene la máquina sincrónica, es decir, controles para potencia activa, potencia reactiva y voltaje, etcétera, y esos lazos de control son más lentos. Entonces, lo que está pasando es que se están instalando más convertidores electrónicos de potencia que tienen dinámica muy rápida, pero al mismo tiempo tienen lazos de control que son más lentos. Y al mismo tiempo, el número de máquinas sincrónicas que están conectadas en el sistema eléctrico de potencia está reduciendo y entonces los fenómenos asociados a la máquina están comenzando a ser más rápidos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que ya se está comenzando a presentar lo que es un solapamiento entre lo que es los procesos electromagnéticos y los procesos electromecánicos, ¿ok? Entonces, si nos focalizamos y nos focalizamos en las escalas de tiempo, las escalas de tiempo han sido sumamente buenas y bondadosas para nosotros. Por muchos años, las escalas de tiempo han permitido que estos dos grandes fenómenos, es decir, los fenómenos asociados a transitorios electromagnéticos, los fenómenos asociados a electromecánicos, puedan ser separados. Y es que las escalas de tiempo nos permitió que había una separación bien grande y que nos permitía entonces caracterizar los fenómenos de una manera bien simplificada. para todos ustedes es claro que en los procesos electromecánicos, cuando nosotros estamos haciendo el proceso electromecánico, nos interesa más que todo la dinámica de la máquina y nos interesa más que todo la dinámica mecánica y eléctrica. Pero de hecho, la dinámica del estator de la máquina sincrónica no la consideramos. La dinámica asociada a lo que son las resistencias inductores, capacitores, fundamentalmente inductores y capacitores asociados a las líneas de transmisión, no los consideramos porque fundamentalmente no se consideran las ecuaciones diferenciales, asumimos que el sistema se encuentra en algo que es pseudoestado estacionario y podemos utilizar entonces el concepto de FASOR y el concepto de FASOR en el modelamiento de líneas de transmisión nos permite utilizar por ejemplo en métodos matriciales la representación ya sea en impedancia o en admitancia. Entonces, esta caracterización en escalas de tiempo nos ha permitido por mucho tiempo efectuar cálculos y análisis de una manera sumamente sencilla. Nos permite el uso del concepto de FASOR nos permite utilizar modelos lineales como la matriz de admitancia y la matriz de impedancia y al mismo tiempo lo que nos interesa es la dinámica en forma de ecuaciones diferenciales asociadas a los transitorios electromecánicos de la máquina. Sin embargo, con la presencia de los convertidores electrónicos de potencia comienza a aparecer el problema y el problema es que fundamentalmente entonces las escalas de tiempo comienzan a solaparse y entonces hay que tomar en cuenta esta dinámica más rápida que cae dentro de lo que son los procesos dinámicos o electromagnéticos. Entonces ya voy a comenzar a hablar de lo que es la definición de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia y para serles sinceros el documento que se publica en el año 2020 del PEST-R77 no cambia el concepto general de estabilidad. Sigue siendo una propiedad del sistema es decir la habilidad que tiene el sistema eléctrico de potencia que dado un punto de equilibrio sujeto o una perturbación el sistema pueda reganar su punto de equilibrio y que todas las variables estén dentro de lo que es unas bandas de tolerancia es decir el PEST-R77 en abril del año 2020 no cambia no cambia para nada la definición la definición de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Lo que sí es cierto es que este reporte comienza a incluir algunas ideas de lo que es el comportamiento dinámico de los inverter based resources o los recursos basados en inversores ok entonces es cuando comienza la caracterización de las principales características o de las principales features que tienen este tipo de tecnología ok y una de las características que nosotros tenemos que entender es que los los convertidores electrónicos de potencia están siendo instalados mayormente en dispositivos que son de generación dispositivos que son de almacenamiento pero también del lado de la carga ok del lado de la carga los convertidores electrónicos de potencia han estado por muchos años por ejemplo han sido variadores de frecuencia para motores de inducción muy utilizados en la industria sin embargo donde ha tenido mayor énfasis mayor impacto desde el punto de vista de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia desde el punto de vista de generación inicialmente es decir fotovoltaica fotovoltaica eólica y más recientemente el uso del recurso de almacenamiento entonces lo que quiero que entiendan es que los convertidores electrónicos de potencia han estado presentes pero recientemente se ha aumentado el número de estos dispositivos y cuáles son algunas de las características como consecuencia de la penetración de estos dispositivos bueno hay varias consecuencias asociadas a lo que es la integración de este tipo de generación por ejemplo una de ellas evidente es la reducción de la inercia rotacional o incluso el hecho de inercia variable ok cuando comenzamos a decomisionar plantas de generación tradicional y comenzamos a utilizar más 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 power converters una de las características de los power converters es que de manera natural ellos no proveen respuesta inercial entonces eso genera lo que es una disminución en la inercia rotacional la inercia física que hay en el sistema eléctrico de potencia entonces la dinámica del sistema eléctrico de potencia comienza a ser más rápida y más extrema la dinámica comienza a ser más rápida y más extrema pero al mismo tiempo los convertidores electrónicos de potencia son muchísimo más rápidos que la máquina sincrónica entonces estamos en la presencia de unos dispositivos que pueden responder en escalas de milisegundos y hacer cambios drásticos de una manera bastante grande y otra característica bien importante es que los convertidores electrónicos de potencia tienen una capacidad muy limitada para la producción de corrientes de cortocircuito ok sin embargo la 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 firma o las características fundamentales de la corriente de cortocircuito de un convertidor electrónico de potencia es un tema que hay que discutir porque fundamentalmente depende del tipo de convertidor que se esté utilizando los equipos de control etcétera ok y por último otra de las características fundamentales de la tecnología basada en convertidores es el incremento en lo que es la uncertainty o la incertidumbre del sistema eléctrico de potencia y esto viene del hecho de que los convertidores electrónicos de potencia están típicamente conectados o asociados a lo que son fuentes de generación no despachable como es el caso de la eólica y de la fotovoltaica entonces entonces lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que la inercia rotacional del sistema eléctrico de potencia está bajando porque fuentes como las fuel cells las microturbinas los sistemas eólicos los sistemas de almacenamiento como batería flywheel ellos no participan directamente en la generación de frecuencia ellos no están naturalmente como la máquina sincrónica la máquina sincrónica cuando ve un cambio de frecuencia en la señal de voltaje en el estator automáticamente responde eso no ocurre con los convertidores los convertidores tienen que estar habilitados tienen que estar habilitados con lazo de control para poder responder o ser sensitivo a cambio de frecuencia entonces lo cierto es lo cierto es que la inercia rotacional está siendo disminuida en el sistema eléctrico de potencia desde el punto de vista del lado de la generación sin embargo una de las características positivas de esto es que estamos poniendo estamos pudiendo utilizar recursos de almacenamiento y esos recursos de almacenamiento incluso sistemas de HVDC líneas de transmisión HVDC pueden ser explotadas o pueden ser controladas de manera tal de que produzcan respuesta en frecuencia sin embargo eso está más allá de esta discusión y por último es importante también que aclaremos que los convertidores electrónicos de potencia también están siendo incluidos en lo que es el lado de la demanda ok hoy por hoy por ejemplo nosotros tenemos vehículos eléctricos coches eléctricos carros eléctricos como le digan en su país que fundamentalmente tienen la característica de tener una batería esa batería trabaja con corriente continua entonces típicamente para poder cargar a la batería necesitamos un convertidor electrónico de potencia y ya en algunos países ya en algunos países estamos comenzando a utilizar la descarga de esa batería para generar recursos o servicios al sistema ok entonces lo bueno es que estos convertidores electrónicos de potencia pueden ser amigables a la red si y solo si se dimensionan o se especifican controles de manera adecuada y también los parámetros asociados a ellos ok y desde el punto de vista de máquinas de inducción por mucho tiempo han habido muchísimas máquinas de inducción que se encuentran conectadas a la red que tienen inercia sin embargo esas máquinas tienen la característica de que si están utilizando lo que es un variador de velocidad o un variador de frecuencia para estar conectado a la red ese variador de frecuencia o ese convertidor o ajustador de velocidad como se le llame hace invisible esta inercia a la red porque fundamentalmente desacopla por completo lo que es la inercia ok entonces cualquier convertidor electrónico de potencia o mejor dicho cualquier tecnología de generación basada en convertidores electrónicos de potencia típicamente necesita una barra de corriente continua la barra de corriente continua es donde típicamente se efectúa la entrega de energía entonces por ejemplo turbinas de viento que generan corriente alterna típicamente tienen un rectificador rectificador controlado y entregan corriente continua a lo que es la barra de corriente continua y en el caso de los sistemas fotovoltaicos bueno ya ellos generan corriente continua sin embargo por algunas cosas de la eficiencia de la operación del sistema fotovoltaico hay que controlar de manera adecuada lo que es la potencia y voltaje en terminales de la celda y por eso se utiliza típicamente un convertidor de CDC donde ese CDC va directamente conectado a lo que es la barra de corriente continua para las definiciones y los demás elementos que vamos a estar conversando en el resto de esta presentación nos vamos a referir al Grid Connected Power Converter como lo que es el inversor el dispositivo electrónico en forma de puente que está conectado a la red que es el que efectúa la interfaz y el que entrega la potencia a la red de corriente alterna ahora la pregunta bien interesante es cómo se efectúa el control de ese convertidor que está interfazando o el que está creando la interfaz con la red de corriente alterna bueno fundamentalmente el convertidor de interfaz a la red que opera típicamente como un inversor típicamente se utiliza un lazo de control interno es el lazo de control interno es típicamente un lazo de corriente que genera las señales que se le entregan al generador de PWM típicamente para producir la conmutación de los dispositivos ok ese lazo de control interno es un lazo de control que típicamente efectúa el control de la corriente en el eje D y en el eje Q o la corriente en forma activa y reactiva ok después tenemos otra serie de lazos que se llaman los lazos más externos y los lazos más externos son fundamentalmente para lo que se denominan aspectos de operación de alto nivel ok son controles más lentos ya vamos a hablar de eso pero incluye por ejemplo lo que es el control de potencia activa el control de potencia reactiva el control de corriente continua así se incluye ok una de las características de este tipo de convertidores los que se incluyen y se en la definición y en el comportamiento del TR77 del 2020 estos convertidores son los que se llaman grid following grid following porque ellos tienen que seguir lo que es la señal de red entonces el dispositivo que efectúa la sincronización para generar la señal de ángulo de referencia para poder operar es lo que es el famoso PLL o face lock loop entonces el PLL es el dispositivo fundamental que efectúa la sincronización el mecanismo de sincronización entre lo que es la señal de red y lo que es la operación de este dispositivo entonces tienen que tener en cuenta que la gran mayoría de parques eólicos la gran mayoría del sistema fotovoltaico en la gran mayoría de los países son fundamentalmente sincronizados utilizando este PLL sin embargo dentro de un rato vamos a hablar de que ese PLL es precisamente la causa de alguna de las formas de inestabilidad que se presentan en los sistemas eléctricos de potencia y por eso desde hace algunos años atrás comenzamos ya a trabajar en otras técnicas de control para convertidores electrónicos de potencia conectados a red donde no se efectúa el uso de sincronización utilizando el PLL sino otros esquemas de control eso está fuera del alcance de esta presentación están fuera del alcance de lo que fue el TR77 del 2020 sin embargo es bueno que sepan y entiendan que existen otros esquemas de control que es lo que se llaman los grid forming converters o formadores de red convertidores formadores de red técnicas de control de convertidores formadores de red ok entonces si seguimos hablando aquí de lo que son los esquemas de control el esquema de control más rápido que tiene el convertidor electrónico de potencia es lo que se llama el control de disparo el control de señales de conmutación donde se puede utilizar por ejemplo un sistema PWM para generar y sintetizar el cierre de los dispositivos de conmutación el control interno es básicamente el control de corrientes es un control extremadamente rápido en escala de milisegundos y por ser extremadamente rápido es lo que permite que se ajuste la corriente durante un régimen de falla para evitar que se sobrecarguen o se destruyan los dispositivos de conmutación luego tenemos los lazos más externos los lazos más externos típicamente están en escalas de segundo subsegundo y pueden haber algunos lazos de control suplementario algunos los llaman lazos de control externos u otras funciones y controles suplementarios típicamente los controles esenciales son lo que es el control voltaje potencia reactiva el control de potencia activa algunos convertidores tienen un o bueno la gran mayoría de los convertidores según los estándar según el estándar y triple por ejemplo en 1547 para fuentes de generación distribuida tienen que tener write through funcionality ok que durante una falla ellos pueden entregar potencia reactiva entonces este tipo de control este tipo de control tienen diferentes escalas de tiempo hay algunos que son muy rápidos ya lo he mencionado los controles internos de corriente y controles más lentos como son las funciones de frecuencia como son las funciones de potencia activa y potencia reactiva ok entonces una característica que se presenta y se habla mucho en el TR77 del año 2020 es que los convertidores que se llaman grid following tienen una característica bien interesante y es que la dinámica es gobernada por tres cosas fundamentales uno el PLL es decir el mecanismo de sincronización dos el esquema de control que se utilice para el esquema de control de corriente muy interno para el lazo de corriente interno y segundo el diseño y las especificaciones que se hagan para los lazos de control de alto nivel es decir los más lentos ok ustedes tienen que entender que el lazo de control interno el de disparo es típicamente unas velocidades muy grandes ok entonces estamos hablando de que la conmutación de un dispositivo de estos de un voltage source converter puede estar alrededor de la escala de kilohertz ok sin embargo las escalas de tiempo y las frecuencias dominantes para los lazos externos pueden estar entre 1 y 10 hertz ok entonces esto nos dice a nosotros que la dinámica del convertidor es mucho más amplia que lo que es la dinámica asociada a una clásica máquina sincrónica entonces debido a esto ya pueden comenzar a darse cuenta que cuando ocurre una perturbación tanto se pueden excitar fenómenos en la escala electromagnética como en la escala de procesos electromecánicos ok entonces lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora por ejemplo entonces discutir algunos de los efectos asociados con lo que es la dinámica de estos IVR ok una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los IVR tienen un comportamiento que es un poco más diferente comparado con la máquina sincrónica entonces pueden cambiar la direccionalidad de los flujos de potencia ok una de las cosas que tenemos ahorita en mente es que los ángulos internos que equivalentes o los ficticios que tienen los convertidores son unos ángulos que son un poquito diferentes bueno un poquito bien diferentes comparado con la máquina sincrónica ok entonces otra de las características que tienen los IVR es que cambian los desde el punto de vista de estabilidad de pequeña señal cambian lo que son el modo de forma y lo que es la frecuencia modal así como que también el amortiguamiento ok y precisamente como afecta el amortiguamiento este tiene factores positivos y tiene factores negativos uno de ellos es generar inestabilidad cuando ese amortiguamiento es negativo y eso lo vamos a ver dentro de una sección ok entonces también afecta lo que es el amortiguamiento y afecta también lo que son los power system stabilizer ok entonces ¿cuál es la clasificación que se publica en el TR77 del año 2020 la clasificación que se genera tiene varias características una de las características es que se incluye el lo que es el converter tras 100 o los transitorios asociados a los convertidores y se incluye lo que es la clasificación de short term y long term no especificado en función de el tipo de perturbación ni la forma del fenómeno sino fundamentalmente cuando acaba un fenómeno comienza el otro ok entonces esta es la nueva clasificación esta es la nueva clasificación que se publica en el TR77 stability definition and characterization of dynamic behavior in system with high penetration of power electronic interface technology ok del lado derecho tenemos la clasificación de estabilidad tradicional la clasificación de estabilidad tradicional es el rotor angle stability estabilidad ángulo rotórico con su estabilidad transitoria estabilidad pequeña señal ya esa la hemos hablado muchísimo la estabilidad de frecuencia es decir la estabilidad de frecuencia se divide en dos en corto tiempo y en la perdón corto plazo y largo plazo o largo término la estabilidad de voltaje también pero aparecen dos formas de inestabilidad inestabilidad dos clases de inestabilidad causada por la penetración de inverter base resources una de ellas tenemos años hablando de ella que es la resonant stability o la estabilidad de resonancia y la otra es la converter driven stability ok entonces esta nueva clasificación podríamos decir que esta clasificación tiene una cosa impactante sumamente importante los del lado derecho son los tradicionales y se puede utilizar el modelado rms hasta cuando no lo sé ok es una discusión que todavía nosotros estamos manteniendo y que al final de esto les voy a decir que los modelos rms están comenzando a fallar para predecir ciertos fenómenos ok y del lado izquierdo aparecen las dos nuevas categorías resonant stability y converter driven stability donde sí o sí hay que utilizar modelación en transitorios electromecánicos electromagnéticos es decir simulaciones EMT entonces otra de las cosas que aparecen en la en la introducción de del TR77 es que el concepto de short term y long term cambia un poco short term versus long term es fundamentalmente distinguido para diferentes escalas de tiempo el fenómeno de diferentes escalas de tiempo que son asociados a la dinámica y no por ejemplo al escenario es decir el estado inicial de equilibrio de operación del sistema ni tampoco asociado a la perturbación de la red ok entonces lo que voy a hacer aquí es un vuelo rápido sobre qué pasa con la estabilidad de ángulo la estabilidad de ángulo la definición de estabilidad de ángulo no se afecta en el TR77 la estabilidad de ángulo sigue estableciéndose idéntica fundamentalmente un balance de torques mecánicos en la máquina que la máquina se mantenga en sincronismo no hay cambio ok lo que sí es cierto es que se reconoce que los inverter based resources tienen impacto en lo que es la estabilidad transitoria de hecho nosotros ya hemos publicado varios artículos donde hemos ofrecido una serie de soluciones entre ellos el método de gradiente de potencia ángulo para mejorar la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia la estabilidad de ángulo rotórico de sistemas eléctricos de potencia específicamente la transitoria cuando tenemos muchos convertidores la estabilidad de voltaje bueno la estabilidad de voltaje la definición no se afecta se reconoce que la estabilidad de voltaje es fundamentalmente una consecuencia del comportamiento de la carga que es completamente diferente al caso de la estabilidad rotórica donde la máquina sincrónica es el centro ok se reconocen que las inestabilidades de voltaje vienen asociadas con una serie de fenómenos fundamentalmente por ejemplo la máxima transferencia de potencia en línea de transmisión hay que reconocer que los los convertidores electrónicos de potencia tienen una ventaja o desventaja para la estabilidad de voltaje ok si los lazos de control y las características de dinámica de los mismos son apropiadamente seleccionados ellos pueden aumentar o ayudar a aumentar la estabilidad de voltaje sin embargo si existe algún algún error en la especificación de los parámetros o los los lazos de control no están adecuados entonces pueden generar inestabilidades ok pero van a ser inestabilidades de voltaje tenemos la estabilidad de frecuencia la estabilidad de frecuencia no cambia no cambia el TR77 mantiene la misma definición lo que sí hace es incluir y reconocer que los inversores y los convertidores electrónicos de potencia tienen la capacidad de afectar la potencia la respuesta de frecuencia del sistema entonces pueden proveer respuesta frecuencial ok pueden tener respuesta en el tiempo para la frecuencia bueno ya ya llevamos 45 minutos y probablemente ustedes se están preguntando y dónde están las nuevas formas de inestabilidad y una de ellas es la inestabilidad de resonancia realmente no es nueva ok realmente la inestabilidad de frecuencia perdón de resonancia no es nueva nosotros desde hace siglos atrás hemos estado hablando de que existen fenómenos por ejemplo la resonancia subsincrónica la resonancia subsincrónica se reconoce como una forma de que afecta la operación del sistema se ha reconocido hace unos 20 25 años sin embargo en el TR77 se incluye una nueva categoría asociada exclusivamente a lo que es la estabilidad causada por resonancia y se hablan de dos tipos o una subclasificación de dos tipos asociados a la resonancia por estabilidad lo que se llaman los modos torsionales y lo que es la parte eléctrica ok los modos torsionales son los que reflejan interacciones mecánicas eléctricas la resonancia subsincrónica de este punto de vista tiene años ya lo he mencionado donde por ejemplo el capacitor asociado a una compensación seria de la línea de transmisión y el control asociado entran en resonancia con lo que son los modos oscilación mecánico del eje de la turbina eje de turbina vapor o gas dependiendo de típicamente es vapor pero puede darse el caso de que entre en resonancia en consecuencia el eje de la máquina sufre factura falla etcétera y los modos perdón y la inestabilidad por resonancia desde el punto de vista eléctrica puede ser dividida en dos grandes grupos lo que es asociadas a frecuencias por debajo de la velocidad sincrónica o la frecuencia fundamental que son lo que se llaman resonancia por modos de inestabilidad eléctricos de tipo subsincrónico pero también pueden haber supersincrónicos ok los supersincrónicos probablemente fueron los más reconocidos y los que más más se ha escrito recientemente porque en la comunidad de power electrónicos son reconocidos como lo que se llama la estabilidad de armónicos ok que tiene bastante tiempo también que se está discutiendo entonces la resonancia subsincrónica no hay mucho que decir cuando es puramente torsional es típicamente relacionada con compensación seria de la línea de transmisión con lo que es los gobernadores sin embargo puede darse cuenta puede darse el caso y ya está comenzando a pasar el caso de que la resonancia subsincrónica las observaciones de la resonancia subsincrónica se han causado por dispositivos y se ha dado el caso de que parques eólicos utilizando turbinas doblemente alimentadas y sistemas HVDC o static bar compensation entren en resonancia torsional con los modos del turbina generador eso ya ha pasado y en consecuencia ha sido ha generado la falla de la turbina de lo que es el componente mecánico que enlaza la turbina y el generador sin embargo es bueno aclarar algo esta resonancia subsincrónica entre convertidores electrónicos de potencia y partes mecánicas no necesariamente es dañina se ha dado el caso de que si se utilizan STATCOM o SBC de manera de manera adecuada con unos lazos de control para amortiguar oscilaciones realmente pueden ser positivos ok desde el punto de vista eléctrico más recientemente la máquina doblemente alimentada recuérdense que la máquina doblemente alimentada tiene el estator conectado a la red pero también tiene una cadena de rectificación e inversión para el rotor se ha dado el caso del fenómeno de auto excitación ok ha sido un proceso que ha ocurrido especialmente en parques eólicos si mal no recuerdo uno de los primeros donde ocurrió fue en Dinamarca y entonces se genera una resonancia esa resonancia es que fundamentalmente los controles asociados a la máquina doblemente alimentada generan lo que es un amortiguamiento negativo entonces se comienza una resonancia donde se amplifican las señales de corriente y voltaje y entonces eso genera el colapso ok eso ha ocurrido eso ha ocurrido típicamente ese tipo de oscilaciones tienen una frecuencia que pueden ser pueden ser por debajo de la frecuencia fundamental ok eso ha ocurrido una de las uno de los ejemplos fue el caso que ocurrió en Texas y en Minnesota en algunos parques eólicos y finalmente para terminar esta presentación nos quedan todavía 10 minutos vamos a hablar de lo que es converter driven inestability que es algo relativamente nuevo y la converter driven inestability está asociada fundamentalmente con lo que son convertidores electrónicos de potencia del tipo voltage source converter yo no voy a entrar en detalles de esto yo podría pasar meses aquí hablando de los diferentes tipos de tecnologías y topologías para convertidores pero el voltage source converter ya dijimos que tienen power control tienen voltage control y tienen el PLL y el PLL es uno de ellos de los que está generando inestabilidad esta inestabilidad causada por los convertidores fundamentalmente puede ser clasificada en dos tipos una inestabilidad que puede ser muy rápida y una inestabilidad que puede ser muy lenta la inestabilidad muy lenta es típicamente asociada con escalas de tiempo más lentas que pueden estar dentro de lo que es la parte baja de los fenómenos electromecánicos por ejemplo algunos países están muy interesados en lo que es la respuesta inercial pero el lazo de control de respuesta inercial solamente asociado a la parte inercial puede entrar dentro de lo que sería generar oscilaciones o converter driven inestabilidad para interacciones lentas ok interacciones rápidas son más son de frecuencia mucho más alta típicamente estamos hablando de kilos hertz y típicamente ocurre cuando convertidores electrónicos de potencia se encuentran instalados unos cerca de los otros y comienza una interacción entre los convertidores ok como lo mencioné la interacción de converter driven inestabilidad de alta de rápida interacción típicamente puede estar en cientos de hertz hasta algunas decenas de kilos hertz fundamentalmente ocurre cuando tenemos fuentes basadas en convertidores electrónicos de potencia que tienen una distancia eléctrica muy corta y entonces se puede dar el caso de que entren en oscilación esas oscilaciones pueden ser causadas tanto por controles como por dispositivos pasivos de red ok puede darse el cuento puede darse el cuento puede darse el caso de que la frecuencia de switcheo muy alta de los inversores generen una 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 resonancia generen una resonancia serio paralelo con los filtros lsl que se encuentran en los diferentes componentes que se encuentran adyacentes ok entonces lo bueno de este tipo de inestabilidad que ya ha sido reconocida y ha sido trabajada en la comunidad de power electronics es lo que es la que que es lo que ha sido denominado la inestabilidad de armónico la inestabilidad de armónico ha sido estudiada muchísimo y ya de hecho ya hay algunos artículos bastante artículos publicados donde se incluyen lo que se denominan estrategias para mitigar el amortiguamiento o generar amortiguamiento para este tipo de inestabilidades ok entonces después tenemos las interacciones lentas las interacciones lentas como lo dice el nombre son fundamentalmente oscilaciones de baja frecuencia y aquí es donde el famoso PLL puede generar problemas el PLL puede generar inestabilidades causadas de baja interacción en diferentes condiciones ok se pueden generar low frequency oscillation cuando el PLL entra en entra en oscilación con los controles de voltaje ok eso es típicamente causado porque el PLL es un dispositivo que tiene un ancho de banda si el ancho de banda y los parámetros asociados al PLL no son apropiadamente sintonizados puede darse el caso de estas oscilaciones en otro caso puede darse el caso de que el PLL pierda sincronismo en algunas redes en redes débiles cuando ocurre un hueco de voltaje el voltaje cae demasiado y entonces el PLL puede perder sincronización generando unas oscilaciones que son graves desde el punto de vista de baja oscilación pero que desconectan el que en el mejor de los casos puede desconectar el convertidor de la red y por último puede darse el caso que el convertidor esté en lo que son los límites de transferencia es decir recuérdense que el convertidor tiene una red en C serie que se utiliza para definir lo que es la capacidad de potencia que se puede transmitir y si esa capacidad límite se llega a un punto que no tenga equilibrio entonces comienzan una serie de oscilaciones no amortiguada y que generan inestabilidad algunas causas de esto pueden ser por ejemplo que la reactancia aparente de la red cambie esto lo puede generar por ejemplo otro lazo de control asociado a convertidores ok entonces ya hemos ya hemos ya hemos relativamente hablado de lo que son los diferentes tipos de converter driven inestability y ahora es tiempo de efectuar el cierre lo que sería el cierre de esta presentación del día de hoy y realmente admito de que esto ha sido una presentación bastante ambiciosa los conceptos asociados son complejos los he tratado de diluir y de hacer lo más amigable posible yo sé que algunos de mis amigos académicos de control o algunos ortodoxos de sistemas eléctricos de potencia a lo mejor no van a estar muy contentos con las explicaciones simplificadas que he dado sin embargo lo he hecho en beneficio de tratar de educar de una manera básica y elemental utilizando los conceptos más básicos posibles esto se pudiese complicar hasta lo más refinado de la matemática que nosotros quisiéramos y antes de cerrar quiero decir que la idea de esta presentación es más informativa que formativa ok entonces ya para cerrar cuál es mi mensaje mi mensaje es que los sistemas eléctricos de potencia llegaron los convertidores y tenemos convertidores y esos convertidores llegaron para quedarse ok ya una de las ventajas una de las victorias que hemos logrado es que hemos podido incluir hemos podido incluir modos de inestabilidad o característica de inestabilidad causada por convertidores dentro de lo que es la clasificación de sistemas eléctricos de potencia para serles sinceros yo he sido una persona totalmente dedicada a los sistemas eléctricos de potencia por muchos años en mi vida digamos que más de la mitad de mi vida ha sido dedicado a lo que son procesos electromecánicos yo he sido una de las personas que cuando estudié mi pregrado detestaba la power electronics los convertidores electrónicos de potencia porque en aquella época solamente lo que hacían era destruir la onda sinusoidal en aquella época lo que se utilizaban eran tiristores y esos tiristores lo que hacían eran estropear y generar armónicos y no ayudaban para nada a la red en los últimos cinco años me he tenido que reconstruir y me he tenido que adaptar y conocer y caer un poco enamorado de lo que son los power converters porque los power converters que tenemos hoy en día llegaron para quedarse llegaron con características que pueden ser muy amigables para la red y entonces tengo que tengo que trabajar con ellos entonces ya hemos logrado la primera victoria la primera victoria es que los power converters están siendo reconocidos como causas de problemas de inestabilidad pero también hay que reconocer ahora que los modelos y las herramientas que estamos utilizando de simulación tienen que cambiar porque si nosotros seguimos utilizando el modelo de sistemas RMS de modelos RMS realmente podemos cometer brutales brutales errores la herramienta RMS se falla en replicar mucho de los comportamientos asociados a lo que es inestabilidad de convertidores y fenómenos asociados a los convertidores entonces por ejemplo un modelo RMS no puede predecir lo que es la falla de conmutación de un sistema HVDC basado en LCC entonces hay que tener mucho cuidado ahorita hay mucho aventurero queriendo hablar de convertidores y una de las cosas que tienen que comenzar a aprender es que los convertidores en los programas de modelación en los programas de simulación tienen que ser cuidadosamente evaluados y usados porque se pueden cometer errores mortales desde ese punto de vista entonces el cierre de mi presentación es señores hay que tener mucho cuidado hay muchísimo que aprender hay que tener mucho cuidado con estos temerarios que están comenzando a hablar de Power Electronics y ni siquiera se han dado a reflexionar sobre las características de esos modelos los dominios y los alcances de esos modelos y sobre todo de las herramientas de simulación bueno finalmente voy a voy a tomarme un poquito de tiempo para hacer alguna de alguna publicidad si ustedes quieren conocer un poco más de lo que es el Power Electronic Converters el día 13 de septiembre voy a estar en el Dynapower el Dynapower 2021 el día 13 de septiembre voy a estar hablando entre Grid Following and Grid Forming Control una 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 visión de lo que es la respuesta inercial de estos dispositivos ok es un evento completamente gratis va a ser un evento donde ustedes se pueden registrar utilizando el el código QR que está ahí ok esto va a ser un poco más refinado esto va a ser un poco más técnico ok de hecho es un panel y voy a estar acompañado de una gran cantidad de amigos con un conocimiento bastante elevado de esto ok el día 20 de septiembre voy a estar en el Coneimera en Perú en Puno fundamentalmente voy a estar hablando de lo que es convergencia tecnológica algo que está ocurriendo ok otra de las cosas donde nos tenemos que reinventar es en asumir entender y usar lo que son las herramientas digitales ok lo que son las enabled technologies entonces cambiar el concepto ya power system no es power system va a ser energy systems entonces el 20 de septiembre del 2021 voy a estar hablando en lo que es el Coneimera ok les recomiendo este evento es un evento estudiantil voy a estar hablando algo sumamente voy a hacer algo básico pero de conceptos que son sumamente complicados ok por otra parte el 21 de septiembre voy a estar en lo que se llama el mes de la energía que lo están efectuando los estudiantes en múltiples ramas de estudiantiles en México bla 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 voy a estar haciendo lo que es the good, the bad and the ugly lo bueno, lo malo y lo feo de la respuesta inercial ok en Sudamérica está muy de moda que todo el mundo quiere hablar ahora de lo que es la respuesta inercial yo soy una de las personas que trabajé bastantes años en respuesta inercial y soy una de las personas que digo que que no es la solución final para lo que es los problemas de frecuencia ok entonces hemos llegado al final de esta presentación ha sido bastante maratónico hemos hecho una hora con 59 segundos muchísimas gracias a todos por su atención y bueno quedo a su orden gracias a todos por su atención gracias a todos por su atención gracias a todos por su atención gracias a todos por su atención